La semana mundial de la lactancia materna arrancó y va a haber actividades de todo tipo hasta el sábado que sería la actividad de cierre o cúlmine. Si queremos, estamos con Ligia Sanjermés de la Liga de la Leche. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y acá estamos preparándonos con todas las compañeras de Liga de la Leche para esta semana. Bueno, ¿qué es lo importante que hay que saber de lo que es la importancia de dar leche materna a los bebés? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Y porque el bebé termina de madurar su cuerpo fuera de nuestro útero. Entonces, nuestra leche lo que pasa a hacer es ese proceso de maduración por afuera de nuestro útero. El cuerpo del bebé termina de formarse a los cinco años, más o menos, terminan de madurar todos los sistemas. Bueno, hasta ese tiempo sería posible que uno pudiera sostener la lactancia. Este estaría buenísimo. No muchos tuvimos ese éxito. Difícil, difícil en la vida moderna hoy, ¿no? Exactamente. Sostener una lactancia hasta los cinco años. Exactamente. Pero bueno, es importante saber que es fundamental esto. Exactamente. ¿Hay mujeres que pueden no tener leche? Hay mucho mito alrededor, ¿no? Hay muchas creencias con que la teta puede no estar funcionando o que la leche no sirve. O que realmente hay mujeres que se extraen mucha leche y dicen que su leche no sirve. Entonces, le pasan a dar a su bebé o que le hace doler la panza al bebé. Hay un montón de ideas con respecto a esto que en cada grupo que nosotros tenemos funcionan de distintas maneras. Las consultas son, pero te puedo relatar detalle por detalle, son inmensas las cantidades, las experiencias que tenemos en los grupos. Y no puede faltar leche. Mientras el bebé succiona, hay leche. Esa es la idea principal. Por eso, mientras más se ofrece el pecho, más leche hay. Es importante saber. ¿Lo dicen esto los médicos? Los pediatras, los pediatras, digo... Ya, ya por suerte, ahí empiezan a haber cultores, médicos cultores de la defensa, de dar la leche y probar y hacer todos los intermedios posibles, ¿no? Hasta que a la mamá también se nos acomodan un poquito las ideas, porque este miedo de enfrentar a esta nueva etapa de ser madres y de tener... Uno aprende, seguro. Sí, seguro. Aprende desde el primer día. El puerperio es un... Hay varios estadios desde que nace el bebé, en donde nosotras tenemos mucha información que nos va invadiendo el sistema. ¿Cuáles son? Las tías, las amigas, las que dicen... Los mitos. Sí, claro. Diciendo a las abuelas, ¿no? Diciendo, no, deja ese bebé, vos no lo podés hacer. Claro, con vos se duerme, ¿no? Esto de que te retiran el bebé de los brazos porque con la abuela se duerme y con la mamá no. Claro, nosotros somos como si fuera, decimos, la heladera. ¿No es cierto? Porque la heladera en el sentido de que el bebé apenas se prende al pecho ya tiene lo suyo. Uno va y abre la heladera y sabe qué elegir. El bebé sabe qué elegir. ¿En brazos de quién puede elegir la comida que necesita? No en brazos de la abuela, no en brazos de papá, que muchas veces, claro, con ellos se duermen, ¿no? La idea es... Porque no tienen la comida. Porque no tienen la comida. Diciendo, vos me aburriste. Bueno, hasta que venga mi teta voy a dormir. Bien. ¿Qué ofrece la leche materna que las leches maternales no? De fórmula, ¿no? Claro. Y células vivas. Células que ayudan a que ese cuerpecito que salió de nuestro útero, de la forma que haya sido, que haya salido, termine de madurar. Por eso es tan... te comentaban esto de que hay varios estadios, ¿no? Primero, la primera semana donde sale el calostro. A partir de la primera semana, alrededor de la primera semana, cuando empieza la bajada de leche, hasta los tres meses es una calidad de leche. De los tres meses a los seis meses es otra calidad de leche. Las mamadas de los bebés son distintas. Muchas veces uno los ve incómodos e intranquilos. Es porque muchas veces las leches después de un tiempito de estar mamando son de muchas calorías. Entonces eso ya, para ellos que a lo mejor que tienen sed, eso ya no lo está satisfaciendo. Entonces lo bueno siempre es alternar el pecho para ver si lo que necesita es saciar la sed. Porque apenas uno lo pone en el pecho, lo primero que sale es para hidratarlo. Y a continuación viene todo lo que son las calorías y el resto de los nutrientes que va necesitando el bebé para terminar de madurar ese cuerpecito. ¿Por qué se pide que se sostenga la lactancia hasta los seis meses? Sin interferencia de nada. No interferencia implica tratar de no darle chupetes, tratar de no darles mamaderas. Cuando mamá ya empieza a trabajar a los tres meses, educar a la persona que va a estar al cuidado de ese bebé si le puede dar de otra manera alternativa, que no sean de mamaderas, con unos piquitos duros que vienen para que el bebé no haga confusión de succión, que se llama. Bueno, todos estos detalles e información que se pueden ir, se van relatando en todo esto que es liga. Nosotras nos adiestramos en Liga de la Leche también. ¿Cómo sabemos si estamos produciendo leche o no? Es un gran misterio. Y mira, la ciencia intenta por todos los medios medir cuánta leche produce una mamá. Yo, por mi experiencia, te puedo contar desde lo mío, tuvo una condición de salud mi bebé, que ahora tiene 13 años, mi hijo, pero en ese momento, a los tres meses de edad, tuvo una condición de salud que habíamos medido con la líder que me estaba ayudando a mí en ese momento, que mi bebé tomaba 18 horas de teta por día. Inmedible en cantidad de cuánto podría estar tomando. El tema es que él no recuperaba peso. Así que imagínate toda la información que fue transcurriendo desde mí, que mi leche no sirve, que el bebé estaba enfermo. La cabeza vuela. Uy, la cabeza estaba. Y en realidad, cuando a él lo internan con una situación de salud muy especial, yo a la hora tuve congestionado los pechos, me duró cinco días la congestión de los pechos, hasta que, bueno, el cuerpo va regulando esa situación y va, bueno, poniéndolo en función de lo que necesita el bebé. Después mi bebé salió de esa situación y hasta el año y tres meses sostuvo la lactancia materna igual. Pero bueno, digamos, es imposible medir qué es lo que produce el pecho. Uno puede pensar, bueno, porque tiene los pechos blandos, no tiene leche. Claro, el pecho blando es una de las primeras categorías que te hacen abandonar la lactancia. ¿Y qué significa? Que significa que la teta está trabajando a full. El pecho blando... No es que no tenga leche, la está produciendo. No es que no tenga leche, sino que la está produciendo en el momento. Y un pecho no congestionado ayuda a que el bebé se prenda mucho mejor de la teta. Vos decías que se recomienda a nivel mundial dar solo la teta hasta los seis meses. Ahora, en nuestro país la licencia por maternidad es de tres y arranca un mes antes del parto. O sea que después estamos dos meses con la lactancia. Es difícil sostenerlo. Es difícil sostenerlo. Hay leyes laborales que implican esto de la hora de lactancia. Hay lugares donde se puede realizar esto de que el bebé vaya al lugar de trabajo. En Liga de la Leche, en los grupos de apoyos, nosotros tenemos un apartado especial que implica lactancia y trabajo, donde cada una de las mamás va contando de qué manera pueden sostener esto de la lactancia. Por eso es tan importante en los grupos nuestros que asistan no solo a las mamás con los bebés, sino a los futuros cuidadores de los bebés también. Para que ellos también tengan la información de lo importante que es sostener la lactancia materna. Hay que repensar la cantidad de días de licencia por maternidad. Y sí, en los mejores países ya estamos en el año, ¿no? En Suecia ya está en el año la licencia. Sí, sí, porque eso implica también bebés menos enfermos, personas menos enfermas. Que eso es un gran aporte económico también para la población. Es decir, una persona, un bebé que se nutrió exclusivamente hasta el año de lactancia con teta, implica que esa personita va a tener mucha menos injerencia en salud con respecto a cualquier síntoma. Eso comprobado científicamente. Sí, 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 comprobado científicamente. Por eso también se aboga para que los papás tengan un poco más de licencia por paternidad. Bueno, última. Sí. Semana de la lactancia mundial y aquí en Rosario bajo el lema, lactancia materna clave para el desarrollo sostenible. Sostenible. Exactamente. Eso es a nivel mundial lo que se está proponiendo, ¿no es cierto? Y es para recapacitar a quién le importa el planeta, la prosperidad y la paz, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros desde la lactancia materna? Es para ensuciar menos el mundo, el planeta, hacer personas más sanas que necesiten mucho menos de medicamentos para enfrentar la vida. Personas más inteligentes. El cerebro se termina desarrollando mucho mejor al final de la lactancia. Es con esto de que tenemos células vivas, ¿no? Dentro de esa leche que le aportan al bebé no solamente nutrientes, sino también protección al sistema inmunológico. Me olvide lo más importante, más allá de las proteínas o las características de la leche materna, el vínculo, ¿no? El vínculo, el contacto. Yo creo que subyace, no te olvidaste. Esa idea creo que eso... Ya lo tiene como muy incorporado. Exactamente. Creo que esa idea siempre subyace y no está de más repetirlo. Que el vínculo, por eso el logo, ¿no? También habla, el logo de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, habla de esto, ¿no? De una mamá con su bebé, una persona con su bebé, porque no habla de una mamá exclusivamente, sino habla de un bebé sostenido por dos personas adultas, ¿no? Que pueden ser de cualquier género. Bueno, y por las dudas, por si hace falta, uno puede dar la teta donde quiera y donde pueda. Totalmente. No te tienen que ser la persona. Parece un hecho aislado lo que ocurrió, pero bueno, no está nada más repetirlo. No, por supuesto que no. Por supuesto, yo te agradezco muchísimo la invitación. Los invito a que vean la página de Facebook en Liga de la Leche Argentina, que van a estar publicadas todas las actividades que se hacen en todo el país. Y esta semana, especialmente en Rosario, San Nicolás, Ibarlucea, Ricardones, San Lorenzo, Totoras, es nuestro distrito que estamos ahí apoyándolos. Consulten nuestra página que ahí están todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.